¿Qué está faltando aquí, en los carnavales? ¿Cuándo se va a producir esa? El documental trata de mostrar algo de la historia de lo que es este carnaval, y sobre todo mostrar lo que es ahora, lo que se creencia ahora, las emociones que hay, los juegos que hay. En base a esto, mostrarlo desde las bandas, mostrarlo desde la gente que asiste, mostrarlo desde la gente que trabaja tanto afuera como adentro del club. A ver ranchillas, es terrible, es terrible lo bien que se la pasa. Yo creo que es uno de los carnavales más grandes del país. La energía que se siente acá es diferente. Es algo totalmente distinto. La idea también un poco es romper los prejuicios que hay alrededor del carnaval. Se lo muestra desde distintos puntos de vista. Entonces, es una producción muy completa e integral. Primero tenemos una reunión con el club, en la cual nos traen una idea, que era, digamos, registrar este carnaval y hacer algún producto audiovisual con eso. Nosotros vemos que era tan grande, que era tan rico lo que se veía ahí, que, como decía, sea algo como un poco más ambicioso. A mí me gusta. A mí me gusta que la parte del canal es como que lo llevo por dentro del corazón. No sé por qué me gusta a mí así. Lo esperamos, ¿no? Estamos contando los meses. ¿Diez meses? Lo esperamos diez meses. Que vengan, que vengan y vean y van a ver. ¡Gracias!